Hola compañero, vente conmigo en búsqueda de un buen pesquero, acabo de aparcar aquí, voy a intentar aproximarme lo máximo para echar un ojo, a ver que tal está el mar. Mira compañero, como puedes ver por aquí tenemos unas manchas bastante marrones. Parece más una mousse de chocolate. Está simplemente horrible. Así que, lo que voy a hacer es buscar en el Google Maps otra zona, probablemente iré más hacia el sur, ya que desde aquí me parece que el agua está más limpia. Como siempre digo aún que hagas tus deberes en casa, solo cuando llegamos al pesquero podemos sacar conclusiones, el mar es quien manda. Aquí está totalmente horrible, intentaré mantenerme en esta zona pero, ir bajando hacia el sur. Y a ver hasta donde vamos a llegar, lo importante es llegar a capturar unos peces para la sopa. Bueno amigo, vamos a probar en esta playa, se llama la playa de los cojos, mira lo que pone, pesca deportiva. Me estaba fijando en un pesquero ya, pero no sé por qué hay por aquí muchísima policía marítima. Me estaba fijando en esta zona, por lo que veo hay un camino, voy a preguntar a los policías se puede aparcar el coche por ahí. Bueno bueno, al parecer hubo un accidente y por eso hay tanta policía por aquí, están buscando un cuerpo. Es decir que por toda esa zona está prohibido pescar, bueno por lo menos hoy. He preguntado se podría llevar hasta ahí el coche, y me dicen que no, que puedo aparcar arriba pero hay que bajar andando. Todavía no es este el pesquero de donde nos vamos a quedar, una gran parte está prohibida, y la otra zona, por lo que veo, no me está gustando nada. Bueno compañero, ya estamos más al sur, llegando a otra zona. Esta zona se llama Magoito. Ya tengo fichado el pesquero, por lo menos desde arriba me parece que está bien, ahora solo falta saber como llego ahí. La idea que tengo es irme a esa punta, esa es la idea, pero con tanta niebla no se ve nada. Al parecer la única forma que tengo de llegar es bajar por aquí y hacer toda la playa. Tengo que ponerme a andar, con tanta vuelta que he dado, se va haciendo tarde parar la marea. Vente conmigo. Amigo has visto las vueltas que he dado hoy? Y, no está todo grabado. Es importante que veas también esta parte, ya que la mayoría de los pescadores se preocupan demasiado con el tamaño del anzuelo, y otro material. Incluso tengo seguidores que se quejan, que en mis vídeos no enseño el material que estoy utilizando. Yo normalmente no enseño, porque es algo que tiene tan poca importancia, bueno la verdad que desde que me lo han dicho estoy intentando enseñar todo. Pero es verdad, la gente se foca en que anzuelo es, en que linea, en que cebo, la parte más importante de la jornada es la que tienes antes de empezar a pescar. Es todo este proceso de descubrir donde hay condiciones para pescar. Como se quedará cuando suba la marea, como quedará cuando vuelva a bajar, esta es la parte más importante. Y también la parte más difícil de aprender y saber que se debe aprender. Cuando ya estás en el pesquero, y sabes que tienes realmente condiciones para pescar, ahí si ya tienes que saber pescar, y preocuparte con la linea o el anzuelo. Pero eso no es lo más importante. Uf por fin algo de sombra. Lo más importante es esto que estás viendo, saber encontrar la zona donde vas a tener condiciones para pescar. Hay las tentaciones. Acabo de llegar a las rocas y mira lo que me encuentro. Esta piedra totalmente plana, la marea está subiendo, en nada tendría aquí el agua, una tentación, una piedra plana y justo al lado de la playa, y si miro lo que me queda. Es una gran tentación, ¿a que sí? No, no es de aquí que me voy a quedar. Ya estamos amigo. Vamos a empezar a montar la Versátil Pro de 6 metros. Con el carrete Diva Ballistic, 6000 LT. Vamos a pasarle una línea 030. Ahora paso a montar una boya piquer, pero la voy a montar de otra forma, haré un montaje en que el hilo pasa por aquí, tienes un vídeo aquí en el canal que te explica el por qué. Vamos a empezar a montar la Versátil Pro de 6 metros. Fíjate como ha quedado el montaje. Voy a picar un poco más el engodo, suelo hacerlo poco a poco, pico durante un rato y vengo a montar la caña, luego otro rato y vuelvo para montar la boya, de esta forma se hace menos duro el proceso. No voy a colocar ya el bajo de línea, ¿y sabes por qué? El mar me está diciendo que hay que cambiar de pesquero, tengo que dirigirme más hacia ahí. Bueno, a ver si finalmente, este va a ser nuestro pesquero. No había terminado el engodo y ya estaba cambiando de pesquero, esto es así, el mar manta. Ahora sí vamos a montar. Vamos a montar el bajo de línea, con el Julia Road Vortex 022. Vamos a montar en el Vamos a montar. Vamos a montar. Vamos a montar. Bueno después de tanto currar, a ver si le pongo un poco de cebo y empezó a pescar, y ya es a una de la tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya está, ahí viene el primero sarguito. Gracias por ver el video. Gracias. Es hora de hacer una pequeña alteración en el montaje. Voy a colocar el bajo de línea más corto. Bueno bueno a dónde vas, vaya tirón ha pegado, no me parece muy grande, pero vaya tirón. Gracias. ¿Has visto, como una pequeña alteración en el aparejo la diferencia que puede hacer? Ya está. 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 Están a la vez. Mi chúng. Ya está. Ya está. Alla. Ya está. ¡Gracias! 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 Compañero. Vamos a dar por cerrada esta jornada, ya tengo todo el material limpio, y aquí puedes ver el resultado del día. Espero que te haya realmente gustado esta jornada, tanto como a mí, eso es algo difícil. Si te ha gustado, comparte con tus amigos, suscríbete al canal, tienes abajo el link de mi libro electrónico, totalmente gratis. Tienes también el link del curso secretos de pesca, donde puedes aprender, los factores importantes para que tengas realmente unas buenas jornadas.